Comenzamos un nuevo Filandón en el que vamos a analizar la situación económica de la provincia a través de sus empresas, de sus negocios grandes, pequeños. Lo vamos a hacer desde el punto de vista de un colectivo que los conoce bien y desde todos los sectores. Además, es el Colegio de Titulares Mercantiles. Nos acompaña su decano, Antonio Jarrín. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Muchas gracias por acompañarnos en este Filandón. Gracias a vosotros. Siempre es un placer venir a esta casa. Nos acercaremos, como decimos, a la realidad y al día a día de las empresas a través de los titulares mercantiles. Para ello, por supuesto, también nos acompañan el director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y la responsable de informativos en el Radio León, Elena Rodríguez. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a los dos también por acompañarnos en este Filandón en el que comenzamos. Para ir poniéndonos un poco en situación y aunque ya llevamos dos meses transcurridos de este 2023, comenzamos hoy el tercer mes, pero ¿cuáles son las expectativas de los titulares mercantiles desde el punto de vista de esa cercanía con las empresas? ¿Cómo está ese tejido de negocio y empresarial en León? Nosotros, yo siempre lo comento, el colegio del cual tengo el placer de ser el decano, es un colegio formado por personas que en el 90, 80 y tantos por ciento, tienen despacho profesional, o sea que estás, como decimos también en nuestro argot, tutelando las empresas, no dirigiendo, las dirigen los dueños y lógicamente su personal directivo, nosotros tutelamos las empresas y en esa labor, pues estamos palpando un poco que las crisis son cíclicas, ¿no? Son cíclicas, detrás de una subida de actividad viene una bajada como consecuencia de cualquier acto que se sucede a nivel mundial, hoy día se resfría un chino y cogemos la gripe todos, nunca mejor dicho lo de la gripe, además, con lo cual es complicado, es complicado hoy el hablar de dirección en las empresas y sobre todo de dirección cuando tú eres el que pones el dinero, tú eres el que pones la actividad y tú eres el que corres el riesgo, ¿no? Y a cambio de ello, evidentemente, esperas obtener un rendimiento, porque si no, no tendría sentido. Es decir, ¿qué está pasando? Bueno, pues está pasando que no hay aún estabilidad económica, no hay estabilidad, el dinero se está encareciendo, el IPC vemos cómo está, tenemos el dato de antes de ayer, me parece que es, donde sigue subiendo, y la inflación no se controla, con base en eso, ¿qué le pasa a las empresas? Pues a las empresas les pasa, ¿qué? Más sufrimiento sobre el que tienes del día a día, más sufrimiento. ¿Cuál es nuestra labor? ¿A qué nos dedicamos nosotros? Pues a seguir en el día a día. Igual también, alguna vez lo he dicho, porque yo tengo unos parámetros que, como estoy enamorado de la profesión y estoy enamorado del colectivo y nosotros nos desenvolvemos en ese ambiente, algunas veces lo repito, y yo ese dicho, esa cosa digo, el que sufre es el empresario y por tanto tiene derecho a que se retribuya, además de correr el riesgo. Siendo así, pues nosotros lo que podemos hacer es, con los datos que les vamos suministrando puntualmente, nosotros nos dedicamos a hacer cuadros macroeconómicos, no, huimos de eso, ¿por qué? Porque bueno, para eso están ya entidades a nivel internacional, a nivel nacional, donde aciertan o no aciertan, si no aciertan tampoco va a pasar nada, porque la culpa la tendrá Putin, Ucrania, el dólar, el petróleo, el gas, siempre tiene la culpa alguien, ¿no? Yo digo que no, la culpa no la tiene nadie, la culpa la tiene, que es que es muy complicado, muy complicado, si no tienes unos medios necesarios y adecuados y llegar a obtener unos resultados que sean después creíbles. Nosotros, nosotros vamos al día a día. ¿En el día a día qué le ofrecemos a las empresas? Mira, ten cuidado, se te están disparando los intereses, está subiendo el tipo de interés, con lo cual si tienes financiación externa, tienes más intereses en tu cuenta de pérdidas y ganancias, ten cuidado, ajusta la plantilla, que es un tema de los más dolorosos posiblemente en las empresas, ¿no? Ningún empresario quiere prescindir de ningún trabajador, eso está claro, no hay nadie, es decir, tú conceptuas una empresa, haces una estructura y quieres que llegue a buen término, ¿no? Pero hay veces que es necesario, ¿por qué? Porque al final, mira, si la cuenta de pérdidas y ganancias en la parte de abajo no hay un apartado que ponga un resultado y el resultado sea positivo, al final tienes que cerrar la empresa, o sea, si tienes que cerrar la empresa, ya no prescindes de uno o dos trabajadores, prescindes de toda la plantilla. Entonces, esa es nuestra labor, el día a día, el día a día al lado de las empresas. Sí, ha empezado hablando de, ayer fue un día aciago en la economía de este país, el URIBOR sigue subiendo, ha mencionado la inflación, las hipotecas afixian mucho a las familias, y hay un dato que a mí me ha llamado mucho la atención y que me imagino que es un aviso a navegantes, ¿no? De la inseguridad jurídica y fiscal que hay en este país, que es la marcha de ferrovial, de la sede de ferrovial a Países Bajos, con la intención de cotizar en Estados Unidos, que supongo que cotizará menos o pagará menos impuestos que aquí en este país. Ese estado de inseguridad jurídica, que ya vimos el ejemplo en Cataluña, cuando el famoso referéndum del 1 de octubre, esa huida, en este caso, fue de Cataluña hacia el resto del país y ahora va a empezar a ser del país hacia afuera, ¿no? Esa inseguridad jurídica es producto de esta inestabilidad política también y de los experimentos que se han hecho en este país, ¿y cómo se puede corregir? Vamos a ver, para mí centrar el tema es fundamental en los debates. Tú, Joaquín, has expuesto un dato claro, sube el URIBOR, sube la inflacción, que tengo una empresa en la cual tengo mi patrimonio... El otro día terminé de leer el libro de Andrés Elosúa sobre la caída de Elosúa. Era casual que en León no existía ni un solo olivo, ni uno, éramos la mayor aceitera de España y llegamos casi a ser la mayor de Europa porque no nos dejaron. Bien, entonces, en ese planteamiento que estamos haciendo, te dices, muy bien, ¿cuál es la solución o hacia dónde podemos ir? Lo primero es la seguridad jurídica. Ese tema es vital. Yo no puedo tener una empresa en la cual hoy me dicen que tengo que contratar a un señor que es fijo o discontinuo, que yo eso no lo entiendo nunca. Será parado o discontinuo. Porque el fijo o discontinuo no hay ninguno. El fijo es el que está. Si tú no estás, es que eres parado. Lo cual eres parado o discontinuo. Al día siguiente me dicen que tengo que tener no sé qué en la empresa. Al día siguiente me dicen que tengo que colocar a no sé quién porque si no, no cumplo el porcentaje de género. No, perdón. Yo en mi empresa quiero lo mejor. No tengo ningún problema en que sea una mujer. Al contrario. Yo puedo presumir, permitirme esta alegría. En mi despacho durante 35 años yo siempre, siempre he tenido mujeres. Nunca he tenido hombres. No por discriminar a nadie. Que no, que aquí no hay discriminación de ningún tipo. Que hay validez o no validez. Nada más. Y oportunidades o no oportunidades. Primero, seguridad jurídica. Yo necesito en la empresa que alguien no me esté moviendo los tipos impositivos, no me esté moviendo las bases, no de repente me saque un impuesto a los ricos. ¿Qué ricos? ¿Qué pasa? ¿Que hay que pedir perdón en este país por tener una empresa y ganar dinero y ser rico? ¿Tiene que Amancio Ortega ahora pedir permiso por crear miles de puestos de trabajo, por ser una multinacional, por generar riqueza, por pagar unos impuestos brutales? ¿Brutales? No. Entonces, seguridad jurídica. Luego después, además de la seguridad jurídica, viene la seguridad económica. En el componente de financiación, pues hay una parte que es la parte que tú pones en el capital de tu negocio, bien sea con persona jurídica, bien sea con persona física. Si eres persona física, no estás poniendo una parte de capital, estás poniendo tu patrimonio ahí, respondes solidariamente con todo tu patrimonio de lo que puedas hacer. Si eres una persona jurídica, evidentemente, tú tienes un capital, y si tú no infringes las normas, estarás respondiendo ese capital. Con ese planteamiento, ¿qué puede pasar? Que en el devenir de los hechos, como ahora, hay una subida brutal de las materias primas, y entonces te encuentras de repente que tú, tu tesorería no da abasto para acometer ese acto, ¿no? Y tienes que recorrer a la financiación ajena. Eso es incontrolable, pero tienes que estar preparado, claro. Tienes que diversificar después la amortización. A mí no me sirve que me den un préstamo ICO, y que yo piense que eso ya ha llovido del cielo y ya no pasa nada, y que al cabo del año o dos años me digan, oye, que tienes que devolverlo ahora. Entonces, hay que periodificar también la financiación externa. ¿Cómo se combate la inflación? Bueno, está prácticamente todo escrito. Aquí hay dos formas de combatir la inflación. La inflación es un gasto disparado como consecuencia de un caudal financiero que hay en el caudal del movimiento económico, y hay que rebajarlo, pues subiendo el precio del dinero, y sobre todo, y sobre todo, amortizando gastos no productivos. O sea, sí, vamos a ponernos las dos patas, vamos a ponernos la empresa privada y vamos a ponernos el sector público. Muy bien, a mí me encarrecen el dinero, y tengo que buscar los medios de hacerme con unas vías de financiación que pueda soportar después y tengan retorno. Ah, yo soy sector público. Bien. No, perdone, usted también, ¿eh? Usted amortiza gasto. Usted quite gasto no productivo. El gasto que no es productivo no genera riqueza y no genera retorno económico y no genera, por tanto, crecimiento y más puestos de trabajo. Por esa regla de tres que hacemos, ¿subimos los impuestos o bajamos los impuestos? No, no, por esa regla de tres tenemos que bajar los impuestos y amortizar gasto. Tenemos que ir al estado de bienestar, sí, sí, pero antes del estado de bienestar hay otro, que es el estado de estar. Si yo no tengo el estado de estar, no puedo llegar al estado de bienestar. Eso es muy duro el decirlo y que se entienda bien. Evidentemente, presumimos de tener la mejor sanidad, una de las mejores sanidades del mundo, y es cierto, y es cierto. Pero sí que hay que financiarlo, ¿no? Ahora, igual hay que mirar un poco y decir, ¿y yo cuánto gasto en asesores? ¿Y yo cuánto gasto en ministerios? ¿Y yo cuánto gasto en aquellas cosas que no producen retorno? Pues tendré que apretarme el cinturón. En la casa todos lo hacemos, ¿no? Es decir, pasamos de la chuleta del solomillo bueno a la chuleta. Y si hace falta, nos vamos al garbanzo y ahí nos apalancamos, ¿no? Pues hagámoslo todo. Entonces, es la única forma de bajar la inflación, no hay más. No hay más. Hemos hablado de grandes empresas, de Ferrovial, decía Joaquín, ahora Inditex, pero la realidad de la economía de nuestra provincia está formada por pequeñas y medianas empresas. En Esradio, los autónomos destacaron un dato. En el mes de enero, el mes de enero se cerró con un tercio de la pérdida de autónomos que se habían perdido a lo largo de todo el año 2022. Fue un mes catastrófico. Desde el Colegio de Titulares Mercantiles, ¿cómo ven la situación de estos autónomos, de estas pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en la provincia, y qué futuro les auguran a lo largo de este 2023 con esa situación que nos está comentando? Pues desde nuestro colegio estamos viendo que en los despachos se cierran empresas. En León, provincia de León, evidentemente aquí no tenemos grandes multinacionales, pero sí tenemos pymes. Y tenemos sobre todo autónomos. Al final, si la cuenta no te sale, puedes estar perdiendo dinero, pero al final tienes que cerrar. El otro día yo me quedaba asombrado con la cantidad de granjas ganaderas que se han cerrado en España. Y me quedaba asombrado. Pero claro, yo puedo llegar hasta donde puedo llegar. Al final, ¿qué tengo yo mañana si yo me voy de mi empresa? Pues hombre, tengo la opción de ir a Ordoño con la guitarra y cantar. A ver si tengo suerte y se maragla el día. Yo no tengo una prestación por desempleo durante dos años. Soy autónomo. Hablar de que se ve el panorama negro, tampoco vamos a ser catastrofistas. Tampoco. Rabindranath Agordes decía que si lloras por no ver el sol, las lágrimas te van a impedir ver las estrellas. El carácter nuestro leonés es muy de... Yo soy leonés, desde aquí hasta los pies. Es decir, defiendo León por encima de todo lo que haya que defenderlo. Y sobre todo defiendo a los empresarios. Pero a veces somos demasiado, demasiado lamentadores. Los retos son los que forman las grandes empresas. Un señor pasó de hacer batas de señora a tener una multinacional y era casualmente de León. Otro señor, don Marcelino Elosúa, pasó de ir a México y poner un comercio a tener Elosúa. Por lo tanto, hay que afrontar los retos. Solamente se aprenden las dificultades. En el éxito no se aprenden. Ahora, cuando todos estamos arriba en la ola, eso es que no va a pasar nada, va a ir todo de cine y aquí nos vamos todos llenos de gloria para el cielo. No, no. Es decir, hay dificultades, evidentemente. No se augura nada bueno en el año 2023. Nada. Es decir, esto no va a ser la panacea. Y lo vemos ya en el primer dato. Joaquín lo comentaba. Tenemos el dato ya del IPC. Tenemos el dato del Euribur que va a seguir creciéndose. ¿Por qué? Porque de alguna forma hay que cerrar ese caudal financiero para que no se dispare el dinero. Bueno, ¿cómo? Subiendo. Es decir, cuando más caro está el dinero, menos te lo van a pedir. ¿Qué me pasa a mí? Si soy persona física, pues bueno, puedo prescindir algunas cosas. Si yo soy una empresa y tengo un préstamo que lo pedí con la idea de amortizarlo en dos años o en tres y resulta que ahora me encuentro con que el tipo en vez del dos es el seis, pues tengo un coste financiero añadido impresionante y me va a repercutir en mi empresa. Y desde ese punto de vista, ¿cómo se entiende que la ministra de Economía, Calviño, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, digan que la economía va fantástica? Salgan en todos los medios de comunicación, en este y en el mío y en todos, diciendo que la economía va fantásticamente. Y sin embargo, vemos los datos al revés. Primero, yo no lo entiendo. Y segundo, si no pretenden que este país esté silenciado a base de ser un país subvencionado, es decir, salarios, bueno, en fin, ingreso mínimo vital, etcétera, etcétera. Bueno, que yo no digo que no haya que apoyar a las personas desfavorecidas, que por supuesto que sí, pero no estamos cometiendo el error de apoyar demasiado y evitar que la gente se esfuerce por tener una educación, por tener un trabajo, y muchas veces la gente joven entre en los puestos de trabajo exigiendo derechos y no obligaciones. Entonces, bien, primer tema, Enrique Tierno Galván, que en gloria esté, decía que el arte de la política era prometer lo que no ibas a cumplir. Por lo tanto, yo creo que la primera parte de la pregunta está contestada, ¿no? La primera. Yo es que invitaría a los políticos a que se pusiesen en las colas del hambre, se pusiesen en los bancos sin que les viesen y viesen cómo llegan las personas allí a pedir auxilio, y a lo mejor entonces dejaban de decir cosas que no son verdad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, centremos el tiro en la economía. Vamos a ver, ¿qué queremos? ¿Catástrofe? No, por Dios, vamos a ver. Tampoco hay catástrofe, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues también muy sencillo, estamos en la Unión Europea, ¿eh? Estamos en la Unión. Segundo tema. La paguita, que es más fácil entenderlo. La paguita, la paguita. Entonces, la inflación dicen que es el impuesto de los pobres. Y es cierto. Es decir, la inflación es para todos. Lo mismo para el que gana 3.000 que para el que gana 1.000. Por lo tanto, por aquí te estoy cogiendo 2.000 y por aquí te doy 200. No hay retorno a lo que me estás llevando. Los impuestos tienen que ser impuestos contributivos, no confiscatorios. Si tú, la inflación, ¿qué está haciendo? Que el precio sube. Por lo tanto, si yo tengo una base imponible de 100 y la aplico el 10%, me llevo 10. Pero si esa base se pone en 300, ya no me llevo 10, me llevo 30. Por lo tanto, no me sirve el que yo me lleve 30 y luego te retorne 5. La paguita no. Es decir, vamos a ver, creemos esfuerzo. Lo comentabas, Joaquín. Permíteme que te tutee. Lo comentabas, Joaquín. Me decías, en la pregunta decías, el esfuerzo y tal. Bien, en el año 87, yo acometí el reto profesional de un despacho y pedí un préstamo hipotecario. El tipo impositivo era el 14,5. Perdón, el tipo de interés, no el tipo impositivo. El 14,5. Por lo tanto, estamos en el 3. Habrá que generar también más esfuerzo en la sociedad. O sea, si me vas a dar 400 euros para que me compre una Playstation y que juegue con ella y entonces me olvide de que existe el mundo. Yo estoy absolutamente en contra de esas políticas. Los impuestos tienen que ser, insisto, recaudatorios para cubrir el funcionamiento del Estado y, sobre todo, esa parte social que acomete el Estado. Pero nunca pueden ser confiscatorios ni nunca pueden ser una base de acometer más dinero para hacer más cosas que no conducen a nada. Tenemos que hacer una pausa en este filandón. Hemos llegado ya al Ecuador. Paramos unos instantes. Enseguida retornamos a esta conversación con Antonio Jarrín, con el decano del Colegio de Titulares Mercantiles. Hasta ahora mismo. Estamos analizando la situación económica de la provincia y, por supuesto, desde el conjunto del país que influye directamente en lo que ocurre también en León, de la mano del decano del Colegio de Titulares Mercantiles. Elena, continuamos con la charla. Sí, conoce perfectamente cuál es la situación de las empresas, la evolución en los últimos años. A mí hay un trato que me ha sorprendido últimamente y es que las empresas familiares de León, grandes empresas familiares de la provincia de León, en lugar de ese relevo generacional, que sé que es muy complicado y que a partir de la segunda o tercera generación no se suele producir, están ahora en manos de grandes fondos de inversión. Lo hemos visto con Emutidos Rodríguez y también con otras empresas. ¿A qué cree que se debe ese cambio? Y si cree que es positivo que sea así, ¿o sería mejor que siguieran siendo de León? No todo es así. Ya, bueno. Tenemos una gran empresa que es Migueles, permitidme que lo diga, que sigue siendo una empresa familiar. No digo que todas, pero sí que hay unas cuantas en las que se ha producido ese patrón. Hablaba de lo suave hace un momento, más claro en la vida. El problema es el salto generacional. Hay un dicho muy bruto, muy bruto, que dice que la primera generación lo crea, la segunda lo mantiene y la tercera lo destruye. Tampoco es así. Es complicado para un empresario que llega al éxito, el que no se emborrache del éxito. ¿Qué se debe hacer? Buscar la persona fuera de la familia que gestione la empresa. Pablo Isla. Amancio Ortega. No, ahora está la hija, no, perdón. La hija está sin poder ejecutivo, es presidenta sin poder ejecutivo. Entonces, la solución no hay otra. Es que alguien de fuera, primero que se cree un protocolo familiar, donde se diga tú no puedes vender tus acciones o tus participaciones sociales sin autorización de todo el conjunto. Hacer una sindicación de las participaciones de la sociedad donde esto esté sujeto a unas normas y se controle con ese protocolo familiar. A partir de ahí, buscar la persona externa. Yo podía enumerar varias de León que duermen en el sueño de los justos en estos momentos, ¿no? No vamos a ponerlas aquí porque no merece la pena y tampoco yo creo que es lo más adecuado. Pero es siempre buscar la persona fuera de la empresa que controle ese negocio que ya ha llegado a un nivel. Pero de una persona externa que lo controle a los fondos de... a formar parte de un gran fondo de inversión como ha ocurrido con varias empresas de la Pro... No se llegaría ahí si se hubiese hecho el protocolo familiar. Tú has hablado de una. Yo la conozco. La de Soto de la Vega. Sí, yo la conozco también porque... No trabajé en ella, pero trabajé con una empresa que trabajaba con ella, ¿no? Antes de montar el despacho. Y el problema es ese. El problema es que... Vamos a ver, una empresa que llega arriba... Es complicado también tener la sangre fría de decir, bueno, yo si me ponen esto encima de la mesa y me voy, ¿qué problemas tengo? Ese es el otro problema, ¿no? Es decir, ¿qué problemas tengo? Entonces hay que buscar que eso no suceda. Pero hay que buscarlo antes de que lleguemos arriba, en el camino. ¿Y eso se está haciendo? Complicado. Complicado. Es muy difícil responder a esa pregunta. Yo creo que allí... Esta también es complicada, ¿no? ¿Dónde tiene que apostar más el León? ¿En Villadangos o en Torneros? Que es el eterno debate en el que nos movemos siempre en León. Parece que Torneros, si se llevara adelante, Torneros sería la panacea y tendríamos un futuro económico brillantísimo. Por un lado, eso lo cuenta quien defiende más Torneros y por otro lado están los que defienden más Villadangos que piensan... Bueno, que eso es un poco más real, ¿no? Porque el crecimiento de Villadangos está ahí y es espectacular en los últimos par de años, ¿no? Y ahora, pues con la nueva ampliación que se acaba de aprobar de 35 millones de euros para esa ampliación, pues la evolución es importante, ¿no? ¿Usted cuál defiende más? Yo defiendo la continuidad y todo lo que venga, pero la continuidad. En estos momentos tenemos un polígono que es el de Villadangos que nació de un monte. Ocho años estuve yo trabajando en un hospital en una empresa antes de tener el despacho y pasé todos los días ida y vuelta y aquello era un monte. Y llegó una persona y dijo aquí hay que hacer un polígono bien y se ha hecho. Y se está potenciando, ¿por qué? Porque hay una base. Entonces, yo creo que una cosa va pareja con la otra. Ahora, torneros, vale, pues muy bien, impulsémoslo y de una vez, y de una vez que entren las excavadoras. Porque cada vez que hay elecciones, en esta ciudad se va a arreglar el emperador, se va a arreglar torneros, la autovía hasta Valladolid se va a terminar, todo se va a hacer. Volvemos a lo de Guillermo Galván. No olvidemos la frase que la política es el arte de prometer para no cumplir. Entonces, yo soy partidario, es decir, el polígono de Angos cuenta en estos momentos con una serie de empresas que son punteras y tienen un potencial económico inmenso. Va a tener una vía de ferrocarril que es vital también. Está muy bien situada en conexiones para salir y entrar de cualquier parte de España. No podemos abandonarlo. Hay que potenciarlo. Sí. Torneros. Torneros es que si no se nos escapa. Se nos escapa el tren. Y nunca mejor dicho. Entonces, hay que potenciarlo. Pero, es decir, esto es como a quién quieres más, a papá o mamá. No, yo quiero a los dos. Depende de quién me vaya a dar la propina en un momento determinado, lo quiero más o menos. Pues esto es lo mismo. Es decir, Villadangos, a muerte. Torneros, a por él. En el contacto que mantienen con las empresas, el contacto diario de los titulares mercantiles, ¿cuál es el retorno que obtienen de los empresarios y de las ganas de invertir en la provincia de León, que ahora que estamos en un año muy electoral se habla mucho de ello? Mira, el mayor retorno, y parecerá que es una paradoja o es un brindis al sol, no es cierto. Es la satisfacción de ayudar a una empresa a funcionar. Es decir, el brillo en los ojos de un empresario que su negocio le has ayudado a enderezarlo no tiene precio. No tiene precio. Entonces, ahí es que nuestra labor no es más. Nuestra labor es decirle, mira, que tu cuenta de pérdidas y ganancias tiene una serie de componentes que no llega al final en positivo, que llega en negativo. ¿Y por qué? Este está sobredimensionado, este también, este también, y hay que adecuarlo. Entonces, nosotros es lo que hacemos en el día a día, no hacemos otra cosa. Hombre, vamos a ver, entenderéis que cuando una empresa de tu despacho se cierra, es la canción de algo se muere en el alma cuando un amigo se va, ¿no? Esto es igual. Al final, pensad que nosotros en los despachos no somos multinacionales, es decir, no es la frialdad, es la cercanía. Es que tu cliente te cuenta hasta qué va a comprarle a su hijo. A mí me preguntó un día a mi cliente que si le compraba tal modelo de coche a su hijo, dije, bueno, tú dame tu opinión. Bueno, pues bien. Eso es un poco lo que ha dicho antes, Elena, cuando preguntaba por los fondos de inversión, ¿no? El empresario tiene corazón, el fondo de inversión no tiene corazón. La distancia. Y supongo que el hecho de que el empresario tenga, bueno, conozca en muchas ocasiones personalmente a cada uno de los miembros de su plantilla hará que la empresa funcione mejor, ¿no? O debería. Mucho mejor. Es una familia, la empresa es una familia. No le demos vueltas, es decir, y sobre todo en lo que estamos en León, es decir, empresa de 8 trabajadores, 10 trabajadores, 15 trabajadores, 4 trabajadores, esa es la empresa que yo quiero también, ¿por qué? Porque te da más estabilidad. Una multinacional no tiene corazón, no lo olvidemos, es decir, mañana Renault dice que se va de Valladolid y no, y se va, ¿eh? Y se va. Bueno, se le dan 2 millones de euros y no queda. Bueno, bien, pero si no, aquí se va, es decir, no es el que dices tú, hombre, yo es mi empresa, es que yo he sido el comercio de ultramarinos del barrio durante 30 años, es que ¿cómo me voy a ir de aquí? Un fondo no tiene corazón, un fondo viene a poner un dinero y obtener, ahí sí que es frialdad, y un retorno, y si no lo tengo, no lo hago, no lo hago, pero se pierde el contacto, se pierde todo, se pierde fondos. Aquí en León sí, últimamente han venido un par de ellos, porque por ejemplo lo de Embutido de Redies es Vals Company, que es la mayor productora de cerdos de España, de cerdos y de todo lo que es alimentación y demás derivado, y se ha hecho con el 100% del capital social, pero hay otra de aquí también, que otra importante en el sector alimentario, que sí que un fondo ha puesto ahí una cantidad importante, pero siguen conservando, que bajo mi punto de vista ha sido una decisión muy acertada, siguen conservando la mayoría, por lo tanto yo voy a seguir decidiendo en mi empresa, no voy a poner toda mi empresa en manos de un fondo, esa cercanía, eso te da la visión de la realidad. La frialdad de los grandes grupos lo vimos con Vestas, que se fue de Villadangos del Páramos sin ningún problema. ¿En qué momento acuden los empresarios a los titulares mercantiles para pedir, usted ha dicho al principio, no dirigimos las empresas pero sí que las tutelamos, ¿en qué momento acude el empresario? ¿Acude al principio o acude cuando ya los números dejan de cuadrar y no sabe cómo solucionar la situación? No, no, nuestra relación es desde el inicio. Siempre. Yo quiero llegar a tu despacho una persona y decir yo quiero montar una empresa o un negocio, bien sea bajo persona física o persona jurídica, ¿no? Y mira, tengo esta idea y tengo tal y tengo todo esto y todo lo demás. Y aparece en ese momento, si hay que constituir la sociedad, se le constituye la sociedad, se le da tanto a las obligaciones que le competen y a partir de ahí empieza a funcionar. Nuestra labor es diaria, es día a día, no es yo vengo aquí y ahora dentro de tres meses vengo a verte, es normalmente la relación es de día a día a día desde el inicio, desde que se constituye y vives con ellos las alegrías también y las pobrezas. Hay un debate permanente en esto, sobre todo con lo que hablábamos al principio de la, entre comillas, casi persecución que nos hace Hacienda a todos de la responsabilidad del empresario o del asesor, ¿no? El empresario obviamente sabe de lo que significa su empresa, de lo que monta, pero obviamente no tiene por qué saber de cuestiones fiscales que además como la inseguridad jurídica que hay cambian permanentemente las obligaciones que uno tiene, pues si se dedica uno a fabricar chorizos como embutido Gutiérrez, pues evidentemente de cuestiones fiscales no tiene por qué saber. ¿De quién sería o de quién cree que tiene que ser la responsabilidad? ¿Del asesor en este caso o del empresario o ambos? Hay dos tipos de posiciones en esto. El que te llama como os decía antes para ver qué coche le compra al hijo, lo cual es muy agradable porque tiene tu confianza depositada en ti y es una línea de continuidad. Depende porque luego a lo mejor el hijo se queja porque quería otro coche. Pero bueno, bien, pero eso es una cuestión familiar. Eso ya hay. Y luego después aquel que llega y se sienta en la silla del despacho y dice es que a mí me han dicho. Esa frase es lapidaria. Es que a mí me han dicho. Y yo siempre le contesto lo mismo. Y en la barra de que bar te lo han contado porque nuestra labor es muy complicada. A veces tú le tienes que decir cuando llegan al despacho y llegan por mi yo siempre le digo lo mismo. Te voy a decir lo que debes oír no lo que te gustaría oír que son dos cosas distintas. ¿Qué pasa? Que hay gente que te hace caso y hay gente que no te hace caso. Es que a mí me han dicho. Tú sabrás lo que haces. Yo no soy el que me voy a poner en medio de lo que te han dicho y tú. Entonces, ¿qué pasa? Que luego después siempre la culpa la tiene el mensajero. No. Mira, cuando tú ganas hay una persona del artisteo nacional que estaba metida en los papeles de Panamá. Y resulta que ahora cuando ganaba 10 millones de euros y pagaba 11.000 de impuestos no le decía ni pío. Y ahora dice que la culpa la tienen los asesores. Mira, yo no les voy a hacer aquí ninguna defensa de nuestro colectivo que sí lo tengo que hacer además pero no es en ese sentido. Eso no se lo decimos a nadie. Lo que pasa es que hay alguien que siempre aprovecha todas estas historias y a nadie le gusta pagar impuestos. A mí personalmente no me gusta pero tengo que pagarlos tengo que asumir que estoy en una sociedad estructurada con una regula en los cánones y me desenvuelvo en ella por lo tanto no puedo obviar a no pagar impuestos. Al hilo de ese comentario habla de la culpa es de los asesores. Quizá muchas veces se utiliza alegremente el término asesor sin referirse a una figura concreta porque ustedes se han quejado mucho del intrusismo en su profesión y supongo que eso también es un problema a la hora de de la imagen que pueda tener el colectivo de gente que no pertenece pero ejerce esas funciones. Te se ha adelantado a mis pensamientos. Muy bien Roberto vamos a centrar el tema. Nosotros como consecuencia de que somos personas interpuestas entre la administración y los empresarios yo siempre le digo a José María el delegado de la agencia tributaria que tenéis los mejores trabajadores a coste cero. Cero. Tenemos que darle todo hecho y no nos pagan nada. No llevamos comisión. Bien. Entonces somos colaboradores sociales dicen ellos. Bien. ¿Por qué permites que cualquiera mañana ponga una placa ahí fulanito de tal asesor fiscal? Yo llevo luchando desde el inicio de mi mandato contra el intrusismo profesional. No hay derecho. No hay derecho. No me vale la ley ómnibus ni historias de estas que se inventan siempre para adornar las cosas que hacen mal. No señor. No señor. Usted tiene que exigir unos baremos mínimos y unos cánones mínimos de validación para que ese señor esté ahí. Y usted no le puede cuando le llegue el 036 o 037 036 si es persona física 037 si es persona física y 036 si es persona jurídica de alta de obligaciones y de actividad y todo tiene que llevar alguien que justifique que tú eres capaz de poder hacer eso si no no te lo puedo admitir. Luego después viene lo que viene. Si nuestra profesión tiene también sus lados buenos y sus lados malos tiene sus lados muy complicados que si no te pasa nada en cuatro años no ha pasado nada. A un cliente le dije bueno onda que vaya lío que me traes me dijo bueno total para lo que me cobro me dije perdona perdona espera que pase cuatro años y vas a saber cuál es el importe de tu minuta. Cuando ya haya prescrito la sublimación sí. Entonces yo estoy luchando por el estatuto del asesor y quiero que de una vez de una vez se baje a la realidad y no andemos ahí con florituras de leyes que casi prefiero no nombrarlas que lo único que están sembrando en la sociedad es un odio tremendo una división tremenda vamos a hacer las cosas que hay que hacer de verdad en la tierra la tierra y el estatuto del asesor es vital porque va a dar seguridad a nosotros a mí no me va a dar ninguna evidentemente ¿por qué? porque yo tengo unos cánones de actuación y respondo de mis y tengo además un seguro de responsabilidad civil porque no soy Dios y me puedo equivocar pero ¿y ese otro? que anda suelto por el mundo ¿qué hacemos con él? ah, no pasa nada ¿verdad? ¿qué formación tienen los titulares mercantiles para dar esa seguridad a los clientes? nosotros venimos de la escuela de comercio que estaba en el jardín de San Francisco donde está ahora cosas de la universidad en ese edificio eran tres cursos de perito mercantil y tres de profesorado mercantil esa formación en aquel entonces era la formación de empresa era estudiar la empresa estudiar aspectos productivos de las empresas estudiar todas las obligaciones era la formación precisa para la empresa aquello terminó porque con la nueva empezó las modificaciones de los cursos de las formaciones de los grados de los posgrados y de toda la historia esta que ahora ya no sabes ya no sabes qué es lo que estudian y se ha derivado hacia lo que son económicas y son esto el AVE y todas estas otros grados que hay del aspecto económico entonces ¿a dónde llegas ahí? llegas ahí con una formación económica sólida que mínimo que le exijas que a un exceso fiscal tenga una formación fiscal y económica adecuada bueno pues no mañana cualquiera pone una placa y yo he intentado que esto se mueva a nivel de demanda y no hay jurídicamente base para hacerlo pues con esta reivindicación llegamos al final del filandón y con ese ese mensaje del colectivo de los titulares mercantiles agradecemos al decano de su colegio oficial que nos haya acompañado muchas gracias por haber estado aquí Antonio Jarrín gracias a vosotros por haberme llamado y gracias por supuesto a Joaquín a Elena por haber estado aquí una semana más y a todos ustedes por haber estado con nosotros volvemos dentro de siete días muy buenas noches gracias a vosotros gracias a vosotros y a todos ustedes gracias a vosotros